Música Pues no, saltaron dos bien ¡Jara! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Atlético Venezuela! Marcar la joya, Jara, una joya de gol sin duda alguna ¡Wow! Por potencia y dónde la pone Fíjate que Carlos Salazar hace un gesto hacia la barrera Creo que la barrera no tiene nada que hacer Pero la potencia que llevaban y la vio un jugador que ha sido criticado El cual llegó con gran cartel Alguien que... Trae mi corazón, tus sueños, tus sueños Cinco, tus sueños, tus sueños, tus sueños ¡Vamos a todo! Música 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 ¡Gol del Zamora! Por la izquierda viene cargando Gabriel Torres dentro del área, está uno de ellos ¡Torres! ¡Gol! ¡Golazo del Zamora! El remate parecía procedido con la parte del arco, fíjate que él recorta y luego le pega al primer paro que es el de la pierna, saca la luta, un poco tarde el balón se eleva pero igual termina colándose al fondo. Creo que hay responsabilidad para que lleguen aquí. De hecho también acá abajo nos costó ver un poco incluso en la banca del Zamora tardar un poco para celebrar. El empate, atención a Jara, buen balón, Jara, Jara, Jara con el empate, Jara, ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del Atlético, Venezuela! Antes de dos de parte, a pesar de no ser rápido, pero se apuntó en la potencia y luego la cruzó con su pierna buena a la izquierda. Un poco de paso en profundidad también, ¿eh? Y como la coloca pegada al palo, gran definición, Jara ha hecho más goles hoy que en todas las diez fechas anteriores. Portela no tiene líos, y pinta el final del encuentro, reparto de puntos en un partido más que agradable. Leo, dos a dos, Atlético, Venezuela, Zamora, se adelantó Jara en el primer tiempo, empató Torres, en la segunda mitad se puso arriba el equipo barinero con el tanto de Panamelo y de nuevo Jara con el todo.